Solo en un mundo vacío Este lugar es horrible Era un mundo lleno de nada Miro a mi alrededor No hay una sola forma de vida ¿Por qué estoy aquí entonces? ¿Cuál es mi propósito aquí? ¿Estoy realmente solo? Me desperté a un ritmo alarmante Mi corazón latía muy, muy rápido Me levanté del suelo y miré a mi alrededor No había nada, nada Ni una sola forma de vida Solo yo Había silencio Caminé a paso lento Buscando cuidadosamente alrededor Incluso mis pasos no se podían escuchar Un cielo anaranjado oscuro Tierra gris Colinas oscuras No tengo ningún recuerdo de lo que pasó Entonces Encontré algo que me llamó la atención Era verde Esa cosa Era como una luz que brillaba en la oscuridad Me acerqué a él Tenía forma esférica Luego Lentamente Comenzó a desvanecerse Mientras caminaba cerca de él Para cuando llegué Ya no estaba Y luego Cuando miré hacia atrás Estaba envuelto en la oscuridad Podía ver el cielo anaranjado Pero el suelo estaba negro El color de la nada Infectó los colores más claros Influyendo en los suyos Yo permanecí tranquilo Por primera vez Escuché algo Era el sonido del viento Pero no podía sentirlo Caminé con cautela Explorando este mundo desconocido Pude escuchar mis pasos ahora No pude verme a mí mismo Tampoco pude reconocerme Me sentí como si estuviera flotando Pero pude escuchar mis pasos Los pasos eran rítmicos Avanzando cinco veces Por pocos centímetros Fue un golpe fuerte Pero incluso se hizo más ruidoso Cuando caminé más lejos El suelo empezó a tener color Era un tono gris más oscuro Pero vi algo por el rabillo del ojo Era una fuerza extraña Más negra que el negro Desapareció en la fracción de segundos Que lo miré Me quedé perplejo ¿Dónde estoy? Intenté decir algo Pero no salía nada Empecé a gritar Grité hasta su pulmón Pero no salía nada Solo un horrible silencio a gritos Empiezo a sentir mis manos Pero no encuentro brazos Puedo oír el viento ahora Miré hacia arriba Todavía naranja Pero aparecen matices de negro Y gris en el cielo Ahora puedo ver el horizonte Las colinas eran pequeñas Luego hubo un sonido sordo Estaba justo enfrente de mí Cuando caminé hacia adelante El sonido de golpes Caminó hacia adelante conmigo Se hizo cada vez más fuerte Se hizo cada vez más fuerte Luego Un destello blanco cegador Enturbió mis ojos por un segundo Recuperé mi conciencia Ahora vi una luz amarilla y brillante en el cielo El suelo gris empezó a abortar plantas muertas De color verde oscuro Puedo ver algo rectangular A varios metros de mí Caminé hacia ella Era de color gris Parecía un pequeño edificio de una sola planta Llamé a la puerta Se abrió solo No había nada adentro Entré Entonces apareció de nuevo El destello blanco cegador La pequeña habitación Fue redecorada en un café Miré hacia afuera Había una calle Parecía una calle Ebulliciosa ordinaria Solo que no había fuerza vital Fue afuera La atmósfera todavía parecía gris en tono Miré hacia arriba El cielo todavía estaba anaranjado El sol Se volvió más brillante Fue repentino Había una bicicleta en la calle Moviéndose sola Los pedales se movían solos La bicicleta pareció saber a dónde ir Hasta que desapareció en el horizonte El destello blanco cegador apareció de nuevo Esta vez el mundo era mucho más verde Caminé por la acera Aún más lejos Podía sentirme a mí mismo Pero no podía verme a mí mismo Yo era invisible Hasta que volvió a aparecer el destello Pensé un segundo ¿Por qué los destellos aparecen cada vez más rápido? Vi una persona Él estaba muriendo Arrastrándose por la calle Con sangre oscura brotando de su pecho Quería ayudarlo pero no pude Podía simplemente mirar en agonía El destello apareció de nuevo Esta vez el hombre corría por la calle Mirando hacia atrás frenéticamente Parecía ver un perseguidor Entonces se puede ver al perseguidor Era un hombre de traje que portaba una pistola plateada Disparó y el hombre cayó muerto Luego En el momento repentino Apareció el destello Esta vez había más gente La tierra parecía normal Estaba de vuelta en el café No podía moverme Vi al mismo hombre que estaba corriendo antes Un frappuccino por favor Tomó asiento en uno de los muchos asientos del café Entonces sucedió El hombre del traje antes Se levantó de una silla Al otro lado de la habitación Le disparó una chica en los ojos Luego el camarero Se pueden escuchar gritos horribles Y sonidos repentinos de ruptura Muchos escapaban El hombre del traje Le disparó a otro anciano Que intentaba escapar frenéticamente De la mesa a su lado El hombre que estaba corriendo antes Rompió el cristal y escapó Llamando la atención del sicario El sicario intentó dispararle varias veces Pero falló No podía moverme Pero una fuerza me empujó con ellos Mientras corrían La gente desapareció Los edificios se derrumbaron Las plantas murieron El cielo se oscureció El sol se desvaneció Hasta que fueron los dos corriendo por la calle Fueron ellos Solos Aún corriendo El sicario finalmente consiguió un hit Golpeó al hombre en el pecho Y al mismo tiempo La calle desapareció Eran solo ellos dos En un mundo vacío El moribundo gateó Y trató de escapar El sicario finalmente lo alcanzó Apuntó con su arma A la cabeza del hombre No Le disparó El mundo entero Se volvió negro Me dolía la cabeza Como el infierno Sentí que fui yo Quien recibió un disparo Luego Una cadena gigante De recuerdos Invadió mi cerebro Mientras trataba De reconstruir Que diablos había sucedido Me encontré de nuevo En un lugar Donde era En un mundo lleno de nada Ahora lo sé todo Fue horrible Muy Muy horrible Mi interior gritó Pero aún así En manos de otro Estaba solo Cuando exploré el mundo Estaba solo Cuando lo vi transformarse Estaba solo Cuando grité un horrible silencio A gritos Estaba solo Cuando vi a mi antiguo yo Morir en agonía Estaba solo Cuando sentí que mi corazón Se aplastaba Junto con todo mi mundo Estaba solo Cuando me acerqué A una sola computadora Y escribí mi horrible Y eterna historia Recuerda suscribirte al canal Y activar la campanita De notificaciones Trobadores ¿Quieres apoyarme? Comparte este video Con un amigo Feliz noche Amante de cuentos De terror ¡Gracias por ver!